¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a todo Tucumán. Buenos días. Bien. Bueno, Carlos, se está dando un proceso de segmentación de tarifas, como lo ha denominado el gobierno, algo que ustedes rechazan de manera tajante. De hecho, habló en duros términos, una estafa al pueblo, dijo usted, que era este nuevo tarifazo. Sí, 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 así lo entiendo. A ver. Primero, porque cuando se habló de la segmentación de tarifas, se habló de todos aquellos que tenían grandes ingresos y podían hacer frente al tema tarifario. Ahora, esto, cuando lo estaba trabajando la Secretaría de Energía, bueno, que dejó de cumplir funciones ayer, creo. Después de eso, Tucumán, como Ministro de Economía, tomó el tema de segmentación en sus manos y ya no era para los más ricos, para los que tenían poder adquisitivo grande, sino para aquel que representaba tres canastas básicas, no solo su ingreso, sino su ingreso familiar. Claro. Que eran 300.000 pesos, y no sé cómo Tucumán quería que con 300.000 pesos alguien era rico. Y después de eso, apareció Batakis, que apoyó esa segmentación, y habló de las reservas, que tenía que hacer reservas, bueno. Y ahora vino Massa con no solo sostener la segmentación, sino que le agregó un nuevo ingrediente, que es un toque de 400 kW, para que esos 400 kW están fuera de la segmentación y fuera de esos 400 kW pagarían ya como tarifa plena. Tampoco se sabe cuál es la tarifa plena, cuál es el costo operativo de las empresas para fijar cuál es la tarifa plena, cuánto está pagando el estadio de subsidio para ver cuánto nos están cobrando de subsidio en esto, y por qué tan agresivamente y sin audiencia pública, como corresponde ante un aumento de tarifa, hay un aumento de tarifa, les guste o no, para todos los argentinos, porque los 400 kW seguramente van a ser superados por una gran cantidad de argentinos. Claro. Justamente en ese tope, lo analizaba con algunos colegas, y nosotros en Tucumán, enero, si no tenés aire acondicionado, la verdad que la pasaba bastante mal con los calores que hacen, ahí uno empieza a dudar si 400 kW, me parece que todos los tucumanos lo van a pasar. Y dos, fíjole acá también, porque, primero porque lo plantean en invierno, ¿no? Me dice que, si bien no todo el mundo se calefacciona con energía eléctrica, la mayoría es con gas, pero se acerca el verano, el verano que hemos pasado ha sido un verano duro, donde el aire ha acondicionado... A ver, yo lo que creo que más está eligiendo el país que dijo González Fraga, ¿no? Donde los pobres, ¿por qué tienen que usar el celular? ¿Por qué tienen que tener split? ¿Por qué tienen que tener la deda? La roda ficha, bueno. Es una visión muy elitista de ver las cosas, no hay un estudio previo, no esperaron el censo, a ver cómo es el censo. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, ¿por qué estamos combatiendo? Porque no están diciendo la verdad. Claro. Porque esto no es una segmentación para el que más paga. Esta es una segmentación para recaudar fondos, para dárselo al Banco Central y pagarle al Fondo Monetarista, si no nos entiende. Y eso de que en Europa están las reservas de energía, que uno quema leña, y el otro paga las ligeras, estamos hablando de Rusia que está pegada a Europa con un proceso de guerra muy muy fuerte. Nosotros tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos todo lo que necesitamos tener para poder sostener la energía eléctrica, si las empresas de energía eléctrica funcionaran como tienen que funcionar. No nos olvidemos que desde la privatización para acá, la mayoría de las empresas privatizadas no tienen mantenimiento, no tienen inversiones, y a la vez están subsidiadas por el Estado. Así que por eso estamos en contra, porque me parece que es una estafa al pueblo y no decirle la verdad. Ahora, Carlos, parece curioso, esto le he preguntado ya a varias personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar, que el gobierno no sepa cuánto es el costo de producción de energía. Es decir, está subsidiando algo, un valor que desconoce. Claro, porque no se conoce. A ver, si vos tenés un auto viejo, que el motor no funciona, que tenés la chapa mala, que las gomas están lisas, que los amortiguadores no funcionan, bueno, en eso estás poniendo un montón de gastos que no tendría que haber si el auto funcionaría como tiene que funcionar. Bueno, hoy el servicio eléctrico está funcionando así, a los ponchazos, no hay inversiones, no hay nada original en la vida de los argentinos con los temas de energía eléctrica. Entonces, claro, se ocultan las informaciones porque acá hay un gran sistema financiero corriendo tras de todos estos grupos económicos. Esta gente no nos viene a dar el servicio eléctrico, esta gente viene a hacer negocios y como en los 90 Menem les dio la posibilidad de estas empresas hacer negocios, lo hacen. Entonces, nosotros en la época del 2003 al 2015, el gobierno hizo una cantidad importante de inversiones, en tirar líneas, en hacer centrales, en terminar hidráulicas, bueno, todo eso lo están explotando hoy los privados. Y encima de eso le estamos dando un subsidio que no lo paga el Estado desde el punto de vista de los fondos que saca de los impuestos. Lo vamos a tener que pagar nosotros otra vez con la tarifa. Entonces, aparte de los impuestos que pagamos, porque yo digo, ellos segmentan también las informaciones, porque vos tenés... Ahora vas a terminar el tema de energía, no sabemos cuánto. Se nos viene el del gas, no sabemos cuánto. Se viene el agua, no sabemos cuánto. Se van a subir los impuestos, no sabemos cuánto. Esta es la primera parte del aumento del transporte, no sabemos cuánto. Entonces, en el no sabemos cuánto, es la estafa al pueblo, en la cual decimos, todos los días nos levantamos pensando que vamos a gastar tanta plata y gastamos dobles porque nos suben los precios. Pues con todas estas cosas que hacen, pues si lo hicieran de golpe, se haría de una sola vez. Hace cuatro meses que están anunciando que van a segmentar y que van a cobrar la tarifa. Entonces la gente empieza a gastar antes. ¿Por qué? Porque el comerciante sube el precio calculando que le van a cobrar la luz. O sea, hoy están subiendo los precios los negocios gastronómicos. ¿Por qué? Porque tienen gas, luz y agua, que son los tres que van a subir y ya están subiendo los precios. O sea, hoy una pizza en Buenos Aires pone 1.100 pesos, la más barata. Hoy están cobrándose 1.200, 1.300 pesos contando lo que se le va a venir encima. Entonces esto es una locura. Creemos que esto está hecho por el nuevo ministro en un tema marquetinero que aprovechando todos los problemas que hay, con eso me da la sensación que está buscando más arcas para el Banco Central, ¿no? Más dinero y con eso pagarle al Fondo Monetario. Carlos, ¿van a tomar algún tipo de medida de acción directa? Los otros sindicatos, también quiero preguntarle, que no han hablado hasta aquí. No, no, no. O sea, nosotros se anima porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar las empresas y cuidar al cliente. El cliente está maltratado. Y le digo más, en el verano último, donde hubo agresiones, hasta intentaron prender fuego una agencia comercial de Sur, va a venir, porque cuando alguien le venga, porque nadie sabe esta es la tarifa plena. Cuando alguien no pudo llenar la planilla porque no tenía computadora, porque no fue en las seis, ni no empezó a hacer la cola de la ANSED, y porque a veces viste y decís, bueno, después no pasa más nada, bueno, en todo eso van a empezar la gente, a que van a tener cortes de luz en verano, van a estar pagando como si fueran en Europa, y todo esto se va a transformar en un verdadero caos, ¿no? Claro. Carlos, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a todos y a Tucumán, sobre todo. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Hablamos con Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que, bueno, se están oponiendo a lo que van a ser los aumentos producto de la quita de subsidios en la energía.